Yo soy salsero, para tertero me dio, me quiso, me asusto a cantar en clave, con mis sabores estoy en el guiso. Oiga mi gente, yo bailo salsa, bailando cancha, guampa, me hizo, cuando falta me dejo al cielo, porque sin cancha no hay paraíso. Porque sin salsa no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. Desde la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me erizo, y parece que es la fiesta grande, pero es un poco preciso. Y Sánchez de toda muerte, la vaina china, también el suizo, pero yo me pido la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. Paraíso no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso no hay paraíso. Paraíso no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. ¡Ey!